Muchas bendiciones a todos nuestros seguidores, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Con este método elimine todo el sarro de mis dientes y de los de mi familia. Deshazte del sarro para siempre. Uno de los problemas que aparecen en los dientes es la conocida placa dental, es una capa de color amarillo que aparece sobre los dientes, entre ellos o en las hendiduras entre la encía y el diente. Básicamente lo que significa esta capa amarillenta es que hay acumulación de gérmenes o bacterias en tu boca que tiene causas desagradables. Una de las razones de la aparición de la placa dental es la poca higiene bucal, también el consumo de ciertos alimentos. Por eso, hoy te traemos una serie de remedios naturales que pueden ayudarnos a combatir la placa dental y eliminar para siempre. Remedios Naturales contra la Placa Dental 1. Bicarbonato de Sodio y Sal Ayuda a eliminar los residuos de alimentos que quedan acumulados en los dientes. Necesitarás lo siguiente. 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio Media cucharadita de sal Un vaso de agua Preparación y aplicación Debes calentar el agua y agregar el bicarbonato y la sal, luego debes hacer buches con esta mezcla. Hazlo todos los días y listo. 2, Aceite de coco y bicarbonato de sodio Elimina las bacterias que se acumulan en tu boca. Necesitarás 2 cucharadas de aceite de coco, 30 gramos 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 20 gramos Preparación y aplicación Mezcla los ingredientes en un recipiente hasta obtener una mezcla, luego con un cepillo aplica como si fuese una crema común y corriente. Usa hasta 3 veces al día. 3, Cáscara de nuez Limpia a profundidad los dientes y elimina la comida acumulada. Esto es lo que debes hacer. Cáscaras de nuez 1 taza de agua Preparación y aplicación Debes hacer una decocción de las cáscaras en agua por 15 minutos, cuando esté listo sumerge el cepillo y limpia tus dientes con él por 5 minutos. Hazlo 3 veces al día 4, Cáscara de naranja La vitamina C es esencial para limpiar los dientes y evitar la placa, solo necesitas una cáscara de naranja, frotarla por todos los dientes y listo. Al usarlo todos los días conseguirás grandes resultados. Para una limpieza bastante profesional, lo mejor será ir con un dentista, sin embargo, estos remedios son bastante útiles. Si te resulto de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres estar al día y conocer más remedios naturales. No te olvides de hacer clic en me gusta. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!